Uno de los grandes músicos que tenemos en la Argentina, además de estos tres maravillosos compañeros de ruta hace más de 20 años que estamos tocando juntos con Quique, Walter y el Mono, es este extraordinario artista. Bueno, si ya les digo que toca la armónica, ya saben de quién se trata. Vamos a llamar al queridísimo Franco Luciani. Bueno, y Astor Piazzolla juega con dos palabras maravillosas. Si están mis hijas por la sala, van a decir cuáles son. ¿Cuáles son esas dos palabras, chicas? ¿Y cómo se llama la canción? Gracias, hermosas. Catalina, Laurita y Julia Mordado. Quiero dedicar, y esto muy en serio y muy especialmente, a esa queridísima y admiradísima luchadora de la vida, la genial Nora Cortiñas. Un abrazo gigante con todo el corazón. Gracias por tanto, Nora Cortiñas. Gracias por tanto. Gracias por tanto, Nora Cortiñas. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!